Hoy vamos a averiguar qué tanta cultura de inversión tienen las personas en Latinoamérica. Acompáñame. Amigo, ¿cómo estás? Soy Brenner Vera y efectivamente hoy quiero hacer un video totalmente diferente al que he venido realizando en el canal. Y hoy decidí salir a las calles, interactuar con las personas con el propósito de aprender de ellos y también sumarles y aportarles valor y obviamente también ayudarles en lo que yo pueda hacerlo. Para eso, primero quiero hacer este video, efectivamente voy a acercarme a las personas, les voy a preguntar si tienen cierta cultura de inversión, si han invertido alguna vez o no lo han hecho o por qué no lo han hecho y de esa manera también descubrir quizás por ahí hay algunos tipos de inversión que pueden ser interesantes y que nosotros podemos también analizarlos y obviamente realizarlos. Así que acompáñame porque este video va a ser netamente interactuando con personas y si te gusta, apóyame para poder hacer más videos referente a esto. Así que vamos y empecemos a platicar con las personas. ¿Cuánto crees tú que es el sueldo promedio aquí en México? Son como $1,600. ¿El sueldo mensual si hablamos al mes? Pues como unos $6,000, $7,000 pesos. ¿Cuánto consideras el sueldo promedio mensual que es aquí en Nuevo León? $4,900. $4,900, esa es la semana, pero al mes estaríamos hablando de unos $15,000 pesos o es mucho? No, es mucho, mínimo general, semanalmente arriba de $1,300. $1,300, unos $6,000 pesos al mes. ¿Cuál es el sueldo promedio mensual que se mueve aquí en Nuevo León? Para un empleado, obrero es de $8,000 a $9,000. Para un profesionista, pues desgraciadamente oscila entre $16,000 y $20,000 pesos. ¿Cuánto es lo que tú ganas? ¿Estás por encima del sueldo promedio en Nuevo León o estás por debajo del sueldo promedio? No, pues es que aquí te llevas a veces te llevas $200,000, $300,000, $400,000 pesos por día. Por día. Y a veces pues Dios te bendice más y te va un poco más mejor. Pero como aquí al diario primeramente Dios hay moneda, pues hay que trabajar aunque estén los días así. Ustedes que son mexicanos, ¿me podrían decir cuánto es el sueldo promedio de un mexicano mensual? Promedio. Pues el salario mínimo va alrededor de $2,100, aproximadamente. Entonces $2,100 por semana. $2,051 para ser exacto. Hablamos de unos prácticamente casi $8,000, $9,000 pesos, $8,500 aproximadamente, ¿no? Sí, $2,500. ¿Tú estás por encima del sueldo promedio o estás por debajo del sueldo promedio? Lo que pasa es que yo no trabajo. Ok, no trabajas. Bueno, no hay problema. Te dedicas a casa netamente, ¿cierto? Sí. Ok, una consulta específicamente. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has dedicado, bueno, dinero quizás de ahorro o lo que fuese para invertir en algún proyecto? Yo creo que no. ¿Por qué no lo has hecho específicamente? No tengo tiempo. Pues tengo a mis hijos y hay que con ellos ando en la escuela, para arriba y para abajo. No puedo. ¿Usted a qué se dedica? Soy de mantenimiento. Ok, ¿usted está por encima de los $6,000 o por debajo de los $6,000? Por debajo de los $6,000. Ok. ¿Usted alguna vez ha invertido en algún negocio, algún proyecto, sea tradicional o digital? No. ¿Y por qué no lo ha hecho? Por las posibilidades, por lo mismo que está bajo el salario. Ok. Entonces, ¿por dinero más que por tiempo? Sí, económicamente. Sí. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy ingeniero industrial, soy maestro y también trabajo para una IP. Ah, ok. ¿Usted está por encima del sueldo promedio o está por debajo del sueldo promedio? Un poquito por encima del sueldo promedio. Ok. ¿Usted tiene experiencia, ha invertido alguna vez, o sea, ha emprendido en algún negocio, algún proyecto? Sí, tuve un proyecto de logística. Desgraciadamente, emprender es muy complejo porque son demasiadas variables que tienes que considerar. En este caso, mi proyecto, desgraciadamente, me dejó muy, muy endeudado. No funcionó, pero no lo veo como una derrota, lo veo como una experiencia, un aprendizaje y a la próxima vez que me vuelvo a atrever, ya sé cómo no. ¿Tienes alguna experiencia, quizás, invirtiendo en algún otro negocio, en algo, no sé, en alguna inversión, emprendiendo algo? No, porque pues no hay capital para invertirle algo bueno. Quisiera invertirle algo bueno, pero pues no hay capital, no hay. ¿Alguna vez ustedes han emprendido o solamente se dedican a estudiar? Yo vendo accesorios, joyería. ¿Cómo sí te animaste a emprender o empezar a vender adicional, obviamente, a tus estudios? Pues quería mi propio ingreso y también, pues, ser mi propia jefa. Ok, ¿cómo te ha ido con tu negocio, con tu emprendimiento? Pues bien. Si tuvieras el tiempo y, obviamente, el conocimiento para hacerlo, ¿en qué te gustaría invertir? Pues yo creo que vender ropa en el comercio, sí. Ok. Perfecto, buenísimo. Algunas, algo que quieras decir, quizás, a las personas que quizás tienen el tiempo para hacerlo y tienen, obviamente, el conocimiento y el dinero para hacerlo, ¿qué les recomendarías? Ah, pues que lo hagan, porque, pues, todo se puede, todo el mundo puede salir adelante. Ok. Sí, mira, el éxito, ¿verdad? Listo. Si usted tuviera el dinero para poder invertir en algo, ¿qué le gustaría a usted invertir? Plataformas de internet, nada más, por Facebook. ¿Hacia dónde usted se inclina más, en lo tradicional o en lo digital? En lo digital, sí. En lo digital. Ok. Bueno, pues, algunas palabras que usted quisiera decirle a las personas que quizás tienen el tiempo, tienen la fuerza también por la edad, los conocimientos y el dinero para hacerlo, ¿qué les diría a esas personas? No, pues, ¿qué podría decirles? Más que le echen ganas, depende, dependiendo de sus posibilidades económicas, ¿no? Porque muchos, muchos, aquí hay, hay dinero en Monterrey, y hay mucho trabajo, pues, solamente hay, hay puntos, hay que buscarlo, ¿dónde? ¿Volvería nuevamente a emprender, entonces? Sí, yo lo tengo ampliamente considerado, emprender no es, este, no debe ser una necesidad, debe ser obligatorio, o sea, le pongo un ejemplo de nuestro país, este, el 80% de los empleos son generados por personas que emprenden algún tipo de negocio, o sea, y en este caso estamos hablando de las IP pequeñas y medianas, son las que generan la mayor cantidad de empleos. Ok, no, eso es, eso es muy cierto. Referente, ya que usted mencionó que sí le volvería, sí le gustaría volver a emprender, ya que emprendió, no le fue bien, ¿hay algo específico que usted quisiera volver a hacer, o quizás o intentar con otra cosa diferente, emprender netamente? Sí, este, digo, ahorita vivimos en una era muy digital, entonces quiero hacer una, digamos que un híbrido entre una distribuidora de ciertos productos muy específicos, ¿por qué un híbrido? Porque sería tener el almacén físico, pero en, en using time, o sea, materiales justos, pero haciendo la promoción mediante medios digitales. Ok. Sí. Perfecto, y ¿cuándo piensa comenzar con eso, o por qué todavía no lo ha hecho? Me estoy capitalizando, la verdad. Algo que usted quiera para terminar ya, algo que usted le podría decir quizás a las personas obviamente que tienen el tiempo, la fuerza, el capital, los conocimientos para hacerlo, para que puedan emprender o invertir en algo, algo que usted quiera mencionarles. Sí, o sea, hay que entender que el, en este caso el flujo de dinero, el emprender no es únicamente para obtener un bien económico en el caso de nosotros, es un bien general, o sea, el hecho de mover los flujos de dinero termina beneficiando a todos, entonces el único límite siempre deben ser nuestros temores, debemos de adquirir los riesgos, pero siempre pensados para no afectarnos, o sea, no llegar a los extremos, y el miedo no existe, al final de cuentas, este, lo hagamos o no lo hagamos, el tiempo va a pasar. Perfecto, hay algo que mencionaste que tienes niños, ¿verdad? Tengo, y sí. ¿Te gustaría que ellos quizás hagan lo mismo que tú, o quizás que ellos inviertan? Como dice el dicho, atrás del miedo está el éxito, ¿verdad? Por eso hay que a veces alientarnos a lanzarnos a invertirles, pero en mi situación no, yo no tengo, pues podría tener capacidad, pero no tengo suficiente recurso para poner un negocio ahí en la casa. Listo, entonces, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras finales que quieras decir a las personas que quizás que tienen los recursos, tienen el capital, tienen los medios para emprender o invertir? ¿Qué les dirías a esas personas? Yo les diría a esas personas que se convienden a Dios y pues no tengan miedo, porque como dice el, atrás del miedo está el éxito, ¿verdad? Yo por decir ahorita, no quería venir a vender, por el agua, ¿verdad? Pero pues hay que salirle, ¿verdad? Como dice el dicho, hay que salirle al toro, ¿verdad? Como quieras, Dios no te va a dejar decir un peso en la bolsa y ya de pedo ya vas para la cena o para cualquier cosilla que se ocupe. Y pues que le echen ganas, que le echen ganas y nada más. Ok, y cuando ustedes terminen su carrera, ¿cuánto les gustaría ganar? Pues al menos 40 mil al mes. Ah, ¿y por aquí? Pues unos 50. En este caso tú todavía que no has emprendido, ¿quieres solamente dedicarte a lo que estás estudiando o te gustaría quizás en el futuro emprender o, no sé, invertir en algo? Quizás sí me gustaría en un futuro emprender en un negocio propio, ¿no? Pero a futuro. Quizás sí me gustaría en un futuro emprender en un futuro emprender en un futuro emprender.